No, yo me sostengo a mano, yo aquí no hago mucho billete, yo me sostengo a mano, me sostengo y trabajo duro y veracamente, oiga, está yendo un sol tan bonito hermano, un sol rojo, 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 yo me puta, que sol tan bonito, ¿no? No, yo se está escondiendo, ya se ha dado la última militarita del sol, está muy bonito, le da gasto sol. ¿Ah? No, lo está haciendo frío, aquí está haciendo calor, frío. Oiga, aquí no hace calor, aquí cuando hace frío, aquí no hace frío, aquí no hace frío. Sí. ¿Frio? ¿Aquí frío? ¿Qué es eso? ¿Qué color es eso? ¡Apenas este mes! ¡Presisto! ¡Varían a la quitoria! ¡Ay, hay que parar el aire! ¿Quién? ¡Ah, ni eso hablando, pero no hay nada ahí! ¡Ah, no hay nada! ¡No, yo no sé qué hablar! ¡Yo con eso no quiero hablar! ¡Sí! 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 ¡No, yo no sé qué hablar! ¡Sí! ¡No, yo no sé qué hablar! ¡Sí! 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 ¡Está en cuenta que va al par! ¡Sí! ¡Está en cuenta que va al par dentro! ¡Sí! 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 ¡Sí!